A través de nuestra línea de comunicaciones al 829-420-1245 recibimos el reporte desde el sector Los Cuaricanos de Villamella, Santo Domingo Norte, donde indican acerca de la delincuencia que está acabando con su comunidad. Inclusive las bandas de malhechores del sector Ponce Adentro se ha dedicado a asaltar a los comerciantes y obligarlos a pagar peajes a los delincuentes en todo Santo Domingo Norte. Sienten temor ya que todos los días pasan estos acontecimientos. Gracias. 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 Gracias.